¡Ma, ma, ma. ¡Ma, ma. ¡Ma, ma. ¡Ma, ma. Hola de nuevo a todos, soy Canina Razing, bienvenidos a Todovapor. Hoy venimos con un vídeo sobre unos líquidos. Unos líquidos nacionales de los amigos de Vapemoneada. Bapemoneadas, que es un canal en YouTube, si no lo conocéis os animo a que lo visitéis Tienen unos contenidos muy chulos y lo llevan Moisés y Paloma Una pareja un poquito excéntrica que además tiene estos líquidos en el mercado de los que venimos a hablar hoy Me los han hecho llegar al canal y como no, a cualquiera que yo le pueda echar una mano en la promoción de sus productos Aquí estoy yo para ayudar Hoy venimos a hablar de sus dos líquidos, el Draculín y el Violeta Estos dos líquidos no son últimas novedades en el mercado De hecho muchos de vosotros ya incluso los habréis probado Pero yo solo había probado uno de ellos que lo probé en la Urubabe en Alicante Y probé el Violeta y el Draculín me quedaba ahí en tareas pendientes Así que los he estado probando durante unos días, vamos a volverlos a probar aquí Y comparto con vosotros qué es lo que a mí me parece Vamos a empezar por ejemplo por el Draculín Junto con los líquidos me han hecho llegar también estos panfletitos con la descripción de ambos líquidos En el del Draculín nos dicen ellos que es delicioso polo con sabor a fresa y cola con helado de vainilla Pruébalo Realmente con este líquido lo que han intentado es copiar, clonar el sabor de un antiguo helado Que probamos casi todos en nuestra niñez El famoso Drácula Un helado que era así como de negro por la parte exterior Que por dentro era rojo y luego llevaba una parte también como de crema y demás No era uno de los helados favoritos de mi infancia La verdad tengo que decirlo Y no tengo muy muy fresco, nunca mejor dicho con el tema del polo, el sabor que tenía aquel líquido Pero no obstante vamos a probarlo Yo como digo ya lo he estado probando unos cuantos días Pero vamos a echarlo aquí hoy En este RDA que lo tengo aquí preparado Le damos una escalada Y os digo que me parece La verdad es que recuerda un poco a esos sabores La sensación de que sea un helado la proporciona porque tiene un toque de frescor Tiene un toque de frescor no demasiado elevado No es de estos frescores como Oni y ese tipo de cosas Un frescor un poquito presente que le aporta esa sensación de que estamos con un helado Y también me sale una nota también fresca con un rollo como una menta Algo así como una menta clorofila o algo así Y también tiene luego bastante presente O yo por lo menos se lo noto bastante El sabor a la cola Después con la fresa y con el sabor a vainilla que dice también que incluye No lo noto tan presente De hecho me cuesta trabajo encontrarlo detrás de la cola Como os digo a lo que más me sabe es un líquido fresquito con ese toque de cola Y después tienes algo por detrás Pero que no sé diferenciar bien si sería fresa o sería vainilla La verdad es que no me ha quedado demasiado claro Pero un líquido que en general está bueno No es de mi estilo Y yo os digo tampoco sé si realmente sabe a aquel helado Porque no fui muy fan de él Pero creo que es un líquido que está bastante bien Incluso es un líquido que lo he estado probando Y es un líquido que aunque no me guste demasiado Es un líquido que tampoco cansa Es un líquido que podemos operar durante bastante tiempo Tiene ese puntito de fresquito Pero como no está demasiado subido tampoco es un líquido que canse Un líquido que lo veo buena opción para todo el día Bueno y vamos a pasar al que es el más reciente de sus lanzamientos Este es el que probé en la Eurovape en Alicante Y la verdad es que me sorprendió bastante Lo fiel que era el sabor a lo que intenta imitar Intenta imitar aquellos caramelitos No sé si os acordaréis de estos caramelitos Voy a sacarlos aquí de la bolsa Me los han enviado junto con los líquidos Y son estos caramelitos No sé si os acordaréis Que son como con forma de florecita Unos caramelitos que me acuerdo Que cuando yo era pequeño venían en unas latitas de chapa Y que eran bastante famosos por aquella época Unos caramelos que llevan muchísimos años en el mercado Vamos a darle un par de caladas Creo que no hace falta que os digan Y a qué sabe porque como ya os he comentado Está muy muy logrado La verdad es que he de quitarse el sombrero Cómo han conseguido sacar exactamente el sabor de estos caramelos Vamos a dar un par de caladillas La verdad es que muy muy logrado El sabor original en este líquido de estos caramelitos Es bastante complicado Imagino el sacar exactamente el sabor de algo E incluso que te manden los caramelos Para que prueben la diferencia Esta mañana incluso me he echado uno de estos a la boca Y he estado probándolo Y la verdad es que el sabor era prácticamente el mismo En el líquido quizá tengamos un sabor un pelín un pelín más dulce No tiene un dulzor demasiado elevado Por lo tanto no es un líquido que cargue mucho Es un líquido con un toque dulce Y ese sabor de fondo que tienen estos caramelos Se llaman violeta Es un sabor no sé Como si fuera algo como amoras o algo así Un sabor bastante particular Y que como os digo es exactamente el sabor que tienen estos caramelos Si lo recordáis de vuestra infancia Exactamente el mismo sabor de estos caramelos El líquido Así que muy bien Muy bien logrado Este violeta Así que en general Unos líquidos que buscan aquellos sabores de la infancia Aquellos sabores que teníamos De aquellos helados que tanto nos gustaban De esos caramelos que comíamos cuando éramos niños Me acuerdo del sabor de estos caramelitos De aquellos que venían en las latitas de chapa Que lo tenían mucho las abuelas Y te los daban y si los para probar y eso Estaban bastante ricos Con respecto al helado Al Drácula Yo no era Como os he dicho antes Un muy fan de ese helado Entonces no tengo muy fresco Como era aquel sabor Pero creo que en general Son unos sabores que están bastante conseguidos Y me parece que está bastante bien El haber tomado esa línea De aquellos sabores de nuestra infancia Como os digo El Dráculin Un líquido con un toque fresquito Ese sabor de cola Y no cansa demasiado Un líquido que no cansa mucho Y lo podemos vapear durante todo el día Si os gustan esos líquidos así fresquitos Os animo a que lo probéis Y el Violeta Si sabéis como es el sabor de esos caramelos Es un sabor que si puede ser un poco más empalagoso Es un líquido que quizá no sea para vapear todo el día Ya que tiene ese sabor un poco más dulce No está demasiado subido Pero al rato ya A mí por lo menos me empalaga ya un poco Y el sabor ese que tiene floral por detrás Ya os digo como si fuera algo de moras O algo de eso Que es el sabor que tienen exactamente Esos caramelos Si los habéis probado alguna vez No hace falta que os lo defina mejor Porque sabéis perfectamente a lo que sabe Y creo que está bastante bien conseguido El Violeta también Así que nada más por el día de hoy Muchas gracias a Moisés y a Paloma Por enviarlo aquí al canal Para que los pudiera probar Y compartirlo con todos vosotros Y nada más por el día de hoy Un saludo y nos vemos muy pronto Chau! 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 Gracias.